¡Hola! Soy Albo Mayo, desarrollador de videojuegos indie y juez. Ha llegado el esperado día de anunciar los ganadores de Tu Juego a Juicio Jam edición 2021, lo cual no implica que vaya a haber más ediciones. El tema de la Jam era demasiado largo y participaron más de 500 juegos a los que tuve que jugar uno por uno. Estoy orgulloso de poder decir que el nivel de la Jam ha sido más alto de lo que esperaba, ha estado llena de juegos muy trabajados y se ha visto más de una idea realmente original. Desgraciadamente, que un juego esté muy trabajado o sea muy original no quiere decir que sea bueno, así que como pasa con todas las Jams, la mayoría de juegos simplemente no eran muy divertidos. Pero aún con eso, el nivel ha sido muy alto y ha habido más juegos buenos de los que me esperaba. De los poco más de 500 juegos presentados, aproximadamente el 10% fueron declarados sospechosos de ser ganadores. Algo que suele pasar con los juegos de Jam es que incluso los mejores juegos son simplemente buenos en el contexto de la Jam. O sea, están muy bien hechos y tienen mucho mérito teniendo en cuenta que se han hecho durante una Jam, pero si los valoramos como un juego normal, no merecen realmente la pena. Para mí, el verdadero éxito de una Jam está en que haya juegos que la trasciendan, que sean buenos y merezca la pena jugarlos independientemente de las condiciones en las que fueron creados. Es por eso que el criterio principal que he seguido para elegir a los ganadores, aparte por supuesto de que sean buenos y cumplan con el tema, es que sean juegos que yo personalmente recomendaría y voy a recomendar jugar a otras personas, incluso después de haber terminado la Jam. El primer ganador de la Jam es Rapunzel Stryal. La princesa Rapunzel ha conseguido un match en Tinder y tiene que salir de la torre para ir a la cita. Sin embargo, la torre está llena de cuchillas y su melena es demasiado larga. ¿Serás capaz de llegar hasta la cima sin perderla toda por el camino? Rapunzel Stryal es un juego que lo tiene todo. Está bien presentado, aplica el tema de forma clara y divertida, tiene buenos controles y buen diseño de niveles y pese a ser un plataformas bastante típico, le da un giro original a la jugabilidad. Una de las cosas que más aprecio es la forma en la que está aplicada la dificultad, que me parece excelente a un nivel de diseño. En Rapunzel Stryal no te puedes morir, solo perder tu pelo, pero incluso aunque lo pierdas todo, el juego te deja seguir jugando y llegar hasta el final. Aunque claro, no será un final bueno. Esto es perfecto porque te permite poder ver el juego entero y llegar hasta el final, incluso si se te da mal, en vez de tener que quedarte atascado repitiendo el mismo trozo una y otra vez, y a la vez te da un incentivo para intentar hacerlo bien y así poder ver el final feliz. Es una experiencia divertida, redonda y que dura exactamente lo que tiene que durar. Si tuviese que criticar algo sería que las físicas del pelo son poco predecibles, haciendo que en algunas partes requiera ensayo y error y un poco de suerte, pero el juego lo compensa siendo completamente generoso con los checkpoints. Por cierto, aclaro que el orden en el que voy a decir los ganadores es irrelevante. Este juego no es más ganador que los demás por haberlo dicho el primero. Para Xodon, el desarrollador de Rapunzel Stryal se lleva 50€ para Steam y claves de todos mis juegos en Steam. Mayotori, Golfing Over It with Alba Mayo, Shippet y Purella. Al igual que la mayoría de ganadores, ha elegido que los 50€ benéficos sean donados a través de GiveWell.org. GiveWell es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a investigar qué organizaciones benéficas son más efectivas, donde puedes donar tu dinero para que se salven más vidas de verdad, sin que el dinero se pierda por el camino. Puedes elegir tú mismo entre sus organizaciones mejor valoradas o donárselo a ellos para que lo distribuyan como mejor consideren, sin quedarse ni un euro. Antes de seguir con los demás ganadores, hablemos un poco del tema de la jam. Elegí demasiado largo porque me pareció muy fácil de implementar a simple vista, pero con grandes posibilidades para hacer cosas originales. Tan solo tienes que coger algo que normalmente es convenientemente largo y hacer que pase a ser tan largo que deja de ser conveniente y pasa a ser un desafío. Tenemos varios ejemplos de juegos que han hecho esto, como Hello, My Name Is Manolong, donde tus brazos son demasiado largos, así que coger objetos es un reto, o Pizzas and Goblins, donde tu pala de pizcero es demasiado larga, así que meter y sacar una pizza en el horno sin tirarla es un reto. El segundo ganador de la jam es Summer Trip Cruise. Este juego es una muestra de lo importante que es la presentación y de que no hace falta complicarse la vida si tienes buen gusto. Ya desde el propio menú, todo te indica que estás ante un juego de calidad. Los gráficos son tremendamente simples, casi minimalistas, pero el resultado es precioso. La música está muy bien elegida y le da el ambiente relajado de crucero, que además contrasta de forma cómica cuando te chocas y hay explosiones y gente gritando porque van a morir o ya han visto morir a sus amigos y familiares. La propia temática de conducir un crucero es refrescante y original. Diría que nunca se ha visto antes en un videojuego. El juego no necesita tutorial, salta directamente a la acción y controlar el crucero con el timoncito y las palancas lo hace más retante y divertido que si lo movieses directamente con las flechas. Un juego sencillo, divertido, hecho con gusto y sin duda recomendable. Su desarrollador, Geus Caminiti, se lleva 50€ para Steam, claves de todos mis juegos, y elige que los 50€ benéficos sean donados al proyecto M1 de investigación de la esclerosis múltiple en España. Si tienes un bajo cociente intelectual es posible que estés pensando, oye, pero el juego no aplica el tema de la jam, hay cruceros que son así de largos o incluso más. Es cierto, pero que no sea demasiado largo para ser un crucero no quiere decir que dentro del contexto del juego no sea demasiado largo para poder maniobrarlo con facilidad por el escenario. Como iba diciendo, el motivo por el que elegí este tema para la jam es porque además de poder aplicarse de formas obvias, como acabamos de ver, también tenía amplio potencial para aplicarse de formas mucho más originales. Es el caso, por ejemplo, de Turbo History, donde tienes que resumir clases de historia de forma que sea excitante para los alumnos, o Talk About the Weather, donde tienes que mantener conversaciones incómodas en un ascensor para que el viaje se haga demasiado largo. El tercer ganador de la jam es... Rotating Squares. Este es un juego de puzles sesudos en el que tienes que doblar una fila de cuadrados para conseguir que quepa por los huecos del escenario. No parece muy impresionante a simple vista, a mí tampoco me entusiasmó la primera vez, y es un poco confuso al principio, pero volviéndolo a jugar tuve que reconocer que el tema está perfectamente aplicado y el tipo de puzles es muy original. Te hace pensar de formas que yo al menos no me había encontrado antes y los niveles están muy bien pensados, hacen que tengas que retorcerte la cabeza sin tener un diseño complejo que dé pereza. Me lo pasé bien resolviendo todos los niveles y si tienes un rato te recomiendo intentarlo a ti también. Su desarrollador, Hekri, se lleva 50€ para Steam, claves de todos mis juegos, y elige que los 50€ benéficos sean donados a través de GiveWell.org. Hay que decir que los juegos de puzles estaban en desventaja dado el formato de la jam. Cuando llevas tres horas seguidas probando juegos, tener que ponerte a pensar para resolver un puzzle retorcido sienta como un tiro, así que es más difícil valorarlo de forma positiva. Por el contrario, los juegos de humor entraban muy suavemente y me alegraban el día. Esta jam nos ha dado inolvidables obras maestras del humor como Super Porro Bros, El salami de Roberto o Snail. Pero solo una de ellas ha sido la elegida. El cuarto ganador de la jam es... Snail. Este juego consiste en explorar una pequeña ciudad en la que el 10% de los objetos se han vuelto demasiado largos, dando lugar a situaciones cómicas. Snail está trabajado a un nivel bastante superior a casi todo el resto de juegos de la jam. Tiene una presentación excelente, una ciudad completa con una estética muy lograda, un montón de animaciones y una banda sonora que parece orquestada y se adapta sin costuras a las diferentes situaciones. El juego tiene un solo problema, pero es un problema bastante crítico que ha hecho que me cueste mucho decidir si realmente merecía ser ganador. El problema, en pocas palabras, es que apenas es un juego. La jugabilidad de un juego así está en la exploración de la ciudad, en buscar y encontrar diferentes situaciones por ti mismo. Sin embargo, los desarrolladores optaron por hacer una lista de tareas que te obliga a ir punto por punto de forma lineal. Esto no solo le quita algo de gracia al juego, sino también a las situaciones cómicas. Si estás explorando la ciudad y te encuentras con una canasta demasiado larga, puedes decir ¡Eh! ¡Es demasiado larga! Y te hace gracia porque te has dado cuenta del detalle, es como haber encontrado un pequeño secreto. En cambio, si el juego te dice Ahora observa el chiste número 4, la canasta es demasiado larga. Pues dices, vale, pero no está gracioso. Aún así, el juego tiene partes en las que hay que buscar cosas por la ciudad, así que algo del juego sí que tiene, y en general me pareció una experiencia demasiado entretenida, original y bien hecha como para que no se llevase un premio. Sus desarrolladores, Lanijera y Testudines se llevan 50€ para Steam, claves de todos mis juegos, y eligen que los 50€ benéficos sean donados a Payasos sin Fronteras. La aplicación del tema más usada para esta jam ha sido, sin duda, las espadas largas. Decenas de juegos presentados sobre espadas demasiado largas, la mayoría de los cuales ni siquiera tenían una espada que pudiese ser considerada demasiado larga, porque cuanto más larga fuese, mejor. Solo uno de ellos ha tenido el nivel suficiente para ser considerado ganador, pero vaya si lo ha tenido. El quinto ganador es... El título lo dice todo. Saca la espada de la piedra y serás coronado rey. En un juego así, te esperarías que sacar la espada consistiese en machacar un botón demasiado rápido o alguna otra abstracción que realmente no tiene nada que ver con sacar una espada. Pero en vez de eso, este juego se las ha ingeniado para crear una mecánica única que realmente se siente como si estuvieses agarrando y estirando de una espada con el ratón. Sin embargo, si solo fuera por esto, el juego sería curioso, pero no sería ni ganador ni merecería la pena jugarlo. Por muy ingeniosa que sea la jugabilidad, al final el juego consiste en estar arrastrando el ratón en línea recta durante 5 minutos. Es tedioso y potencialmente frustrante porque si se te cae, tienes que volver a empezar. Es cierto que encaja con la idea de que tienes que demostrar que eres el rey aguantando el tedio más que los pebellos que se rinden, pero aguantar eso solo para que al final te diga, felicidades, eres el rey, no merecería la pena. Lo que hace este juego en su lugar es recompensarte como nunca antes había sido recompensado en un videojuego. El título no mentía al decir que si sacabas la espada, serías coronado rey. En una cinemática espectacular, coreografiada al ritmo de una música grandiosa, los guardias vienen a buscarte y te llevan por todo el proceso de coronación, incluyendo la boda con la princesa. Realmente te hace sentir como si hubieses hecho la mayor proeza de la historia, una experiencia inolvidable que sin duda merece ser ganadora. Sus desarrolladoras, condesa milanesa y duquesa frambuesa, obvios nombres falsos, se llevan 50€ para Steam, claves de todos mis juegos, y eligen que los 50€ benéficos sean donados a través de GiveWell.org. Que la aplicación del tema más usada sean las espadas largas es algo que me esperaba, pero lo que sí que no me esperaba es que en el segundo puesto estuviesen los perros demasiado largos. Había algunos bastante buenos, pero solo uno de ellos ha sido elegido para estar entre los ganadores. El sexto ganador es... Bite Your Tail. No hay mucho que decir sobre este juego. Es simple, es original y está presentado con gracia. Es un pequeño puzzle ligero que consiste en enrollar tu cuerpo perruno por el escenario para poder alcanzar tu propia cola. Es tal vez el menos espectacular de entre los ganadores, pero me pareció muy entretenido de principio a fin. Lo recomiendo. Su desarrollador, Sorians, se lleva 50€ para Steam, claves de todos mis juegos, y elige que los 50€ benéficos sean donados a través de GiveWell.org. En todas las jams ocurre que hay juegos que no aplican realmente el tema o incluso lo ignoran por completo y buscan alguna excusa para que cuele. Con el tema de esta llame era particularmente fácil porque siempre puedes buscar cualquier elemento que técnicamente pueda ser considerado demasiado largo. Super Mario Bros, la distancia que hay que recorrer para salvar a la princesa es demasiado larga. Among Us, la lista de amigos en los que no puedes confiar es demasiado larga. Por Night Battle Royale, el tiempo que tienes que sobrevivir para poder ganar es demasiado largo. No me valen ese tipo de excusas. Una cosa es que el juego entero no gire en torno al tema, que es algo que me parece aceptable, y otra inventarte cualquier mierda para colar un juego que realmente no tiene nada que ver con la llama. El último ganador aplica el tema de forma algo cuestionable, pero creo que entra dentro de los márgenes. El séptimo y último ganador es La Madriguera. Este es otro juego que me parece magistral lo que consigue hacer con tan poco. El juego se desarrolla por completo en una pequeña habitación. Solo puedes mover un brazo y consiste en alcanzar el pastel que está en la mesa. En realidad solo es un sencillo puzzle de físicas camuflado, pero tardas un rato en descubrir cómo hacerlo y se hace muy entretenido a la par que frustrante, pero en el buen sentido. ¿Esos gráficos y esas animaciones? No sé cómo lo ha hecho, pero parece un cortometraje de animación. Si tuviese que decir algo malo, a veces el brazo no hace los movimientos que esperarías y eso te puede liar las cosas, pero tampoco es que hayas perdido mucho. En cuanto al tema, pensarías que el tenedor es demasiado largo, pero no, aunque es mucho más largo que un tenedor normal, es demasiado corto para alcanzar el pastel. Según la descripción de la página del juego, la aplicación del tema es que la distancia hasta el pastel es demasiado larga. Esto me parece un tecnicismo para convertir demasiado lejos en demasiado largo, pero supongo que técnicamente lo podemos contar. Y el juego realmente gira en torno a reducir la distancia a la que está el pastel, así que lo acepto regañamientos. Su desarrollador, Camilo Hernández, se lleva 50€ para Steam, claves de todos mis juegos, y elige que los 50€ benéficos sean donados a través de GiveWell.org. Ya está, esos son todos los ganadores. Links en la descripción. Oh, vaya, Guinchu. Tu juego se ha quedado en la final de mi jam, igual que mi juego se quedó en la final de la tuya. Vaya, hombre. Qué mala suerte. Y qué extraña coincidencia. No lo he hecho a posta al elegirlos, pero ahora, preparando el vídeo, me he fijado en que ninguno de los ganadores es un juego violento que consista en matar enemigos. La originalidad fue recompensada. Antes de irnos, vamos a echar un vistazo a cómo quedó el voto del público. En primer lugar, en la categoría general está Bite Your Tail, que efectivamente ha sido un ganador, aunque no me esperaba que quedase tan alto. Rotating Squares está el cuarto, Summer Trip Cruise octavo, Snail onceavo, La Madriguera doceavo, Rapunzel Estrella el catorceavo y The One Who Pulls Out The Sword Will Be Crown King 143. ¿Veis cómo no se puede confiar en vosotros, malditos plebellos? El ganador en la categoría de jugabilidad ha sido Long Spear, que efectivamente es un juego muy bueno y podría haber sido ganador, pero no veo que realmente cumple el tema a un nivel aceptable. La lanza es solo un gancho que se alarga todo lo que se tiene que alargar y si se alargase menos no te podrías mover, así que no es demasiado largo en ningún sentido. En el primer puesto, en la categoría de audiovisuales, tenemos a Diorama, un juego que sin duda tenía unas ilustraciones espectaculares, pero era demasiado confuso. Y por último, el número uno en innovación ha sido Textinator, un juego que sí que tenía una mecánica bastante innovadora de disparar texto. Eso es todo, ha habido otros juegos que también estaban muy bien, pero no quiero alargar más esto o mencionándolos a todos, así que quedaos con las valoraciones que hice en directo y que están para los finalistas en los últimos vídeos. Si has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte, lo dice la ley, y nos veremos en el próximo vídeo. Se levanta la sesión. ¿Todavía estás aquí? Pues déjame decirte algo. Mi red de espías me ha confirmado que The Balen se ha infiltrado en la jam. Tras una larguísima investigación, creo que lo he encontrado. En la descripción de la página de Snail dice que el juego tiene una historia kafkiana y más abajo dice ¿Qué significa kafkiano? Me la agarras con la mano. ¿Confirma esto, que el juego es The Balen? Yo digo que sí.